Eres mi buena suerte, porque al conocerte, todo cambió para mí. Eres la consentida, la dueña de mi vida, porque me has hecho feliz. Antes de su llegada, mi vida desdichada, era sufrir y sufrir. Como amuleto, prendido al pecho, me llevo cerca del corazón. Mis medallitas, mis escapularios, dame por siempre tu protección. Música Alas de mariposa, trébol de cuatro hojas, mi buena suerte eres tú. Antes de tu llegada, mi vida desdichada, era sufrir y sufrir. Como amuleto, prendido al pecho, me llevo cerca del corazón. Mi medallita, mis escapularios, dame por siempre tu protección. Música Eres mi buena suerte Música 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 Música